¡No te lo pierdas! Jeep Compass 2013. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Sistema antibloqueo de frenos. Control de tracción. Control de estabilidad. Entrada sin llave. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Control de velocidad de crucero. Tapetes de piso. Ruedas de aluminio. Radio AM FM estéreo. Desempañador trasero. Lámparas antiniebla. Reproductor de CD. Reproductor MP3. Asientos deportivos. Ventanas eléctricas. Seguros de protección para niños. Seguros eléctricos de puerta. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!